Que si de donde vengo Cuenta gente tengo, que es lo que ando haciendo ¿Cuál es mi función? Soy brazo al mar Eso que quede claro No daré más información Sáquenle cuentas, traigo siete carros La última pregunta La verdad se me olvidó Quiero comprar mi cuero Pero yo no ven Solo que a mis dos viejos Tanto les costó No se lo igual Que aparenta y aumenta Ya vuelve a ser momitoso Si quieren cansar El puñal 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 Robarme la vida Pero que eran sorpresas Se llevaron Cuando miraron Lo que sucedía Era mi cuerno Que abogaban Que abogaban por mi vida Ay qué bonita Tracacerarme aquel día Deje plantada Las golondrinas Las golondrinas Y no que no salían los camales Y móviles Ahí lo van por los que están en la escuelita No se me desesperen mis amigos Pusieron la campana Sobre los capapas Desorganizado Me encontró la ley De los punteros Desaparecieron Y me lograron aprender La suerte me hizo la mala jugada Envuelto en la atarraya Ni modo ya que iba a ser